Estaba advirtiendo acerca de que por el momento y todavía y parecería que un año más no va a abrir la oficina de violencia contra la violencia laboral que figura dentro del ámbito municipal. Bueno, esa fue una ordenanza que nosotros presentamos en el 2016, el proyecto. Se aprobó en diciembre del año pasado y la verdad que habíamos empezado el año con mucho ímpetu porque ya estábamos, digamos, diagramando su funcionamiento, pero bueno, esta situación de la pandemia lamentablemente nos llevó a volver a postergar la implementación de la oficina. Bueno, el problema que nosotros tenemos, bueno, no sé si sería un problema, es la designación de la persona que va a llevar adelante la coordinación de todo el funcionamiento de la oficina. Yo en su oportunidad había hablado con el intendente y con algunos concejales y habíamos coincidido en la posibilidad de hacer un concurso de antecedentes y de oposición como habíamos hecho para el defensor municipal de niñas, niños y adolescentes. Pero en este caso para asumir el compromiso de coordinar esta oficina. Es decir, gente que realmente sea idónea no solo en la normativa, sino en otras circunstancias especiales para poder llevarla adelante. Y en eso estábamos cuando ocurrió esto del COVID y lamentablemente tuvimos que suspender. Yo espero que en unos pocos meses esto esté un poco más controlado, volvamos a las actividades normales y entonces ya estaríamos conformando ese jurado que se necesita para elegir a la persona como el mejor perfil para llevarla adelante. Claro, bien. Y sería como parecido entonces la elección al defensor de niños y adolescentes que tiene también el municipio, ¿no? Funcionaría algo así. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que realmente sea una persona que conozca la temática, que tenga experiencia en el manejo de estas situaciones, independientemente de la profesión que tenga. Creo que es lo mejor porque tenemos que ser lo más eficiente y lo más transparente posible para poder organizar la oficina de violencia institucional. Me parece que en este momento donde tanto estamos pidiendo a toda la ciudadanía que se cuide, que se quede en la casa, que no circule, me parece que algunos políticos se están utilizando en la situación como un oportunismo. Y independientemente de a qué partido pertenezcan, coincido en que no están cumpliendo con las normativas que se nos están imponiendo. Me parece que hay cuestiones que se pueden realizar a través de medios digitales, como lo hacemos todo el mundo. O bien en situaciones concretas, como por ejemplo hoy, que fue la entrega de llaves en una localidad del interior, podría haberlo hecho tranquilamente cualquiera de los funcionarios que están en ejercicio en esa localidad. Y no estar transitando y poniendo en riesgo la vida de tantos vecinos de nuestra provincia, porque indudablemente en este momento él puede no tener síntomas y sin embargo puede ser portador del COVID, él o cualquiera, reitero. Pero me parece que él, que es la autoridad máxima de la provincia, que es la que nos está dando las normas mensualmente que tenemos que ir cumpliendo, perdón, semanalmente, me parece que debería educar con el ejemplo.